¿Qué? ¿Eso qué ha sido? ¡No me digas que viene alguien a casa! ¡Tengo que ver quién es! ¡Tengo que ver quién es! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tengo que saberlo! ¡Tengo que averiguarlo! ¡Tengo que verlo! ¡O me vuelvo loca! ¡Ay, ay, ay, ay! Shaya, está bien. Siempre que llamar a la puerta estás tú aquí la primera para saber o quién es o qué hay detrás. ¿Quién es? ¡Eres un poco pesadita! ¡Ya lo sé! ¡Soy un poco curiosa! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un mochito que ratecí! Pues como eres una chafardera de primera y te gusta tanto saber lo que hay detrás de las puertas, hoy vamos a jugar al reto... ¡No abras la puerta misteriosa incorrecta! ¡Bien! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! Pues Dasha, el reto consta de dos rondas. En cada una de ellas deberás elegir una de las dos puertas. Detrás de cada puerta habrá... ¡O una cosa buena! ¡O una cosa mala! ¡Ya vuelvo a tener otra vez esa sensación rara! ¿Para qué me mato yo no es correcto? ¡Venga Dasha! ¡Comenzamos la primera ronda! ¡Eleje puerta! ¡La uno o la dos! ¡Escoged bien! ¡Bien! ¡Deja ya esa risa, papi! ¡Que la primera tiene gracia! ¡Pero la segunda ya! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Para comenzar... Creo que elegiría la puerta uno. Pero como te conozco, papi... ¡Seguro que lo malo está en esa puerta! ¡Jijijiji! ¡Así que elegiré la puerta dos! ¡Genial Dasha! Pues el misterio que había escondido en la puerta dos era... ¡Eso es lo que creo que es! ¡Pues sí! ¡Un superhueso de primera calidad! ¡Se dice que es el manjar preferido de los perros! ¿A qué te gustaría probarlo? ¿Dasha? ¿Dasha? ¿Dónde se ha metido esta perrita? ¿Dónde estoy? ¡Pues dónde tengo que estar, papi! ¡Es el paraíso de los perros! ¡Pues no es eliciosa! ¡Va, va, 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 va! ¡Que has tenido mucha suerte en la primera ronda, Dasha! ¡Que empiece la segunda y última ronda de hoy! ¡Pues no sé qué elogí! ¡Ay, que no sé! ¡Creo que volveré a elegir la dos! ¡No! ¡La uno, va! ¡Es seguro que me da suerte! ¡Muy bien! Pues el misterio que esconde la puerta uno... ¡Ey! ¡Diez segundos disparándote con esta pistola de agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te escaparás! ¡Gracias, papi, por este remoflón! ¡Bueno, animafans! ¡Si os gustaría ver una continuación de este reto! ¡Dejad muchos likes para que lo sepamos! ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja!